Nuevo bloque de Massinfo y en este caso volvemos a abrir el capítulo político con Beto Valdés para interiorizarnos sobre esto que decíamos antes, Beto, la cintura que está desarrollando ya el presidente electo Alberto Fernández antes de asumir, con ciertos sectores que le estarían indicando cómo, por ejemplo, armar su gabinete. Concretamente lo que está ocurriendo, de acuerdo a fuentes allegadas a la ex calle México, ahora están en Puerto Madero, empieza a ejercerse cierto poder de Beto o algún tipo de sugerencias respecto a la conformación del gabinete. Pero hasta sugerencias estaríamos bien. Sugerencias y en algunos casos... O sea, imposición es otra cosa. No, no tanto imposición. Sí se habla de una. ¿Una imposición? O por lo menos un deseo ferviente de Cristina Fernández de Kirchner en materia de energía. Ah. ¿Por qué? Porque ahí aparentemente la intención de Alberto Fernández era que el misionero Sergio Lanziani, que es el responsable del área a nivel provincial, en un acuerdo de Alberto con Carlos Rovira, el dueño del oficialismo de Misiones, ocupar ese cargo. Sin embargo, Cristina quiere que sea Miguel Galucho. Y sí o sí que sea Miguel Galucho quien maneje todo el área de energía. Fue el presidente de YPF estatizada y ahora tiene una empresa petrolera importante que está en Vaca Muerta. Y aparentemente Cristina, que se volvió a reencontrar con su exfuncionario, le interesa muchísimo que esté en ese cargo. Entonces empieza a darse ese tipo de cuestiones. Se habla de algún tipo de cuestionamientos a Guillermo Nielsen. Sin embargo, Alberto Fernández lo está ratificando hasta ahora como ministro, como ministro de Hacienda y Finanzas, dicen algunos, como ministro de Economía. Quizá Alberto no pueda ganar todas las batallas, pero hay algunos nombres que ya se vienen escuchando con mucha fuerza, incluso después de las PASO. Dudo que ahí... No, y aparte, los que más confirmados están o que uno más escucha tienen la aprobación, que es Santiago Cafiero, Felipe Solá, obviamente Guado de Pedro en el interior. Pero empieza a haber algún tipo de ruido y sobre todo también en lo que tiene que ver con la política exterior. Evidentemente, como lo veníamos comentando en la salida anterior y en la semana, el kirchnerismo, o te diría el 90% del frente de todos, está muy radicalizado después del fenómeno Bolivia. Es decir, que la inestabilidad en la región es una mala noticia para Alberto Fernández, que hasta la semana pasada... Con el tema Bolsonaro y Brasil no había tanto ruido. Ahora con Bolivia es otro tema. Y porque Bolivia radicalizó y lo obliga a Alberto Fernández a dejar esa especie de Corea del centro y tener que sobreactuar, que fueron las declaraciones fuertes de ayer contra la Casa Blanca. ¿Verdad que nosotros decíamos que una de las intenciones era, de la política exterior, del futuro gobierno, era hacer equilibrio, un poco de progresismo, pero no pelearse con Donald Trump? Ahora, él dijo que... Ayer fue muy duro. Les hizo saber que para él fue poco feliz ese comunicado que emitieron. Exactamente. Y en eso dicen que mucho tiene que ver el condicionamiento, la mirada, en ese sentido, no solo de Cristina, sino del kirchnerismo y te diría de la mayoría del frente de todos. Ahora, Beto, este consenso, o esto tratemos de consensuar de Alberto, ¿hasta cuándo puede durar? Y probablemente... A ver, ahí hay dos opiniones o dos bibliotecas. Una que dice, y va a ser durante un tiempo hasta que se fortalezca y fortalezca también su gobernabilidad. Y otro dice, no, el 10 de diciembre cuando agarre la lapicera, se terminó el consensuar y empieza a gobernar. Los que lo conocen dicen que no hay que subestimarlo, que el hombre no va a ser ningún títere, y otros dicen que va a ir despacio, va a ser gradualismo, desde el punto de vista de la autonomía con el Instituto Patria. Es decir, no va a ir de entrada a una confrontación, pero tampoco va a aceptar, digamos, que se note mucho que está consensuando o que de alguna manera se kirchneriza. Recién nombrabas el tema de Bolivia y claramente que, más allá de lo que pasa puntualmente en Bolivia, es una información, es un tema que afecta a la región. Nosotros no estamos exentos de eso. E incluso lo que sucede acá en el ámbito político, lo que opina Macri, lo que opina Alberto Fernández, ¿no? Enfrente de todos y cambiemos. Las posturas que cada uno está adoptando. Exactamente. Y hoy tenemos ya en un ratito el inicio en la Cámara de Diputados de la sesión pedida por la oposición, donde evidentemente... Ahí tenemos el proyecto en pantalla. Ahí lo que tenemos es el proyecto del oficialismo, que después de siete horas largas de negociación, anoche hasta las 23 horas, pudieron encontrar, hablando de consensos, una solución a este juego ya que parece de chicos. El tema, ¿qué hacemos con la palabra golpe de Estado? Golpe de Estado sí, golpe de Estado no. Exactamente. Crisis institucional, vacío, ¿cómo lo llamamos? Porque saben que la oposición va con todo a rechazar, a tratar de aprobar un rechazo, un repudio enérgico al golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuánto pesó la palabra de Malcorra? ¿Poco, nada? Poco. Poco. Te diría, por ser generoso. Poco por ser generoso. Es más, incluso sonó a despecho. Ah, mirá. Porque no se fue muy bien. Entonces, pero el dato interesante del comunicado, el proyecto del oficialismo, es que utiliza el rechazo a todo tipo de golpe. Está la palabra golpe, pero no en términos de contradecir lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Forí, de que en Bolivia no había habido golpe de Estado y que después fue ratificado por el presidente Macri. Entonces, los radicales quedan ahí incómodos, muy incómodos. Muy. Pero Mario Negri, tratando de abuenar, como decía don Raúl Alfonsín. Sí, porque Alfonsín fue más enérgico en su... Ricardo Alfonsín. Bueno, sí, ya está. Es más, todos los días recibe ofrecimientos del gobierno de Alberto Fernández. Así que... Ah, mirá vos. Y hoy por hoy hay dos figuras que, a propósito del caso Bolivia, empiezan a recibir mimos y mensajes y rumores. Uno es Ricardo Alfonsín. Sí, digamos, habló bien, ¿te acordás el otro día de Ubaldini? Persona que había estado enfrentada a Alfonsín, pero también enarbola la figura de Alfonsín. Sí, está muy alfonsinista. Sí, sí, sí. Pero aparte, a Ricardo Alfonsín y a Daniel Lipovetsky. Como Daniel Lipovetsky sacó los pies del plato y estuvo, digamos, desmarcándose muchísimo en el tema Bolivia, algunos dicen que puede ser titular de INADI. Mirá vos. Que le puede llegar a ofrecer a Alberto Fernández ese cargo. Titular de INADI. El otro día nosotros hablamos justamente con Daniel Lipovetsky por, bueno, cómo a raíz de su tuit sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia, Alberto Fernández tomó su mensaje en Twitter y le contestó. Exactamente. Por fin alguien del oficialismo con un poco de dignidad. Exacto. Y a partir de eso es como que empiezan a mirarlo con cierta simpatía para tener una incorporación porque consideran... En el INADI. Ahora, la pregunta es qué dirá Lipovetsky, así que ya se la trasladamos a él que está en línea. Daniel Lipovetsky, ¿cómo le va? Buenas tardes nuevamente. Viviana Valles y Beto Valdés aquí. Está con Carla. Viviana, sí, aquí estamos. Se ve con Daniel Lipovetsky. Hay un alto entre la que terminó la Asamblea Legislativa y ahora va a comenzar esta sesión para tratar el tema Bolivia. Y lo que estaban diciendo ustedes justamente de este tuit tan polémico, ¿fue golpe o no fue golpe en Bolivia? Hola, Viviana, Beto, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo lo dije desde el primer momento. Siempre consideré que era un golpe de Estado, lo sigo pensando. Me parece que cuando ves un jefe de las Fuerzas Armadas o del Ejército Boliviano sugiriendo, pidiendo, exigiendo la renuncia de un presidente elegido democráticamente y luego el señor presidente renuncia en muy poco tiempo, está claro que se trata de una injerencia inaceptable en el orden constitucional de un país y por supuesto un golpe de Estado y en ese marco lo expresé públicamente y me parece muy bien que hoy hagamos una sesión para que la mayor expresión que uno pueda hacer en lo particular en una red social, el Congreso de la Nación lo exprese con una resolución. Beto, Viviana, los está escuchando, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Concretamente, teniendo en cuenta que ya recién comentábamos el contenido del proyecto de Juntos por el Cambio, por primera vez, si no me equivoco, vas a votar diferente, es decir, no vas a votar con el bloque que conduce Álvaro González porque no hace alusión a un supuesto golpe de Estado en Bolivia. Mirá, yo aspiro a que tratemos de buscar un consenso, parece que el mandato que deben tener los jefes de bloque, creo que lo tienen, es que las 5 o 6 resoluciones que hay, los proyectos de resolución que hay vinculados con el tema, para tratar, tratemos de hacer un dictamen único y ojalá que lo podamos lograr porque me parece que sería muy bueno para, no solamente para la Argentina, sino para la región, que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina haga una resolución única de consenso donde fijemos claramente nuestra posición, por supuesto, de repudio al golpe de Estado y también, seguramente, otras cuestiones que se pueden incorporar a la resolución, como lo vinculado al proceso electoral que se viene en Bolivia y otras cosas que pueden ayudar en la búsqueda del consenso para hacer una resolución única. Esperemos que así se dé. Daniel, Beto Valdés siempre aquí en Masinfo nos trae todo el tiempo informaciones que después con el correr de las horas se concretan y la información que nos acaba de dar es que está sonando su nombre con mucha fuerza como para incluirlo, ponerlo al frente del INADI. Y si esto fuera cierto, ¿usted qué respondería ante esta propuesta? No, no, la verdad que no tengo ninguna propuesta ni nada que pueda para referirme a eso. La verdad que no he recibido ninguna propuesta, así que no, no. Desconozco la información, la acabo de escuchar, pero no, no. No he tenido ninguna propuesta como para ni siquiera analizarla. ¿Y si la recibieras? No, 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 me parece que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Hoy yo estoy enfocado en asumir como diputado provincial en la legislatura de la provincia el 10 de diciembre, por el cual he sido electo, para seguir representando a los bonaerenses, ya no en el Congreso como hasta ahora, sino en la legislatura de la Ciudad de La Plata, y estoy trabajando para eso. Por lo tanto, no quiero hablar sobre algo que no ha ocurrido. O sea, no lo estás negando categóricamente, si no te interpreto mal. No, 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 es hablar contrafácticamente, si se entiende el término. No hay ninguna propuesta, por lo tanto no hay nada para analizar. No hay análisis, no hay propuesta, no hay análisis. Si hay propuesta, veremos si lo analiza, se lo vamos a volver a preguntar, diputado. Gracias por el contacto, como siempre. A ver, a ver, déjame aclarar algo más. A ver, como todas las cosas, uno cuando alguien viene y le propone algo, uno siempre lo escucha, porque por supuesto, es como cualquier persona de cualquiera. Pero después eso, el análisis viene después. Pero como no hay propuesta, tampoco podemos empezar a analizar algo que no existe. Pero hoy no estoy enfocado en eso, la verdad. Hoy estoy más preocupado, te diría, en resolver la sesión de hoy. Y después, con respecto a mi futuro, a partir del 10 de diciembre, es ver cómo organizamos el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Clarísimo, como siempre, diputado. Beto, gracias por el contacto, muy amable. De nada. Muchas gracias, Carla, también, desde el lugar. Bueno, nosotros cumplimos con preguntarle y el diputado también contestó. Beto, gracias, como siempre.